escápate a costa rica con mundo joven y disfruta de este vibrante país el itinerario de este paquete es el siguiente tu experiencia comienza abordando un vuelo con destino a san jose la costa caribeña te espera haz check in en tu hotel y disfruta del resto del día para conocer este gran destino estás pensando en un tour por la ciudad que te parece recorrer la capital en un autobús de dos pisos prepárate para esta experiencia a través de vip city bus y conoce los lugares más emblemáticos de san jose como el museo de arte costarricense el mercado central el teatro nacional y por supuesto el museo de oro la vista panorámica de san jose desde estos autobuses es imperdible recuerda llevar tu cámara fotográfica porque sin duda te enamorarás de la capital buscas una buena dosis de aventura vive una experiencia única descendiendo por el río pacuare practicando rafting o canopy sé testigo de un espectacular escenario lleno de cascadas cataratas y senderos además de su gran diversa fauna y flora prepara tu traje de baño esperemos que no hayas gastado tu energía porque la vida nocturna está aquí recomendamos visitar rapsodia lounge and nightclub famosa por ser una de las más grandes discotecas de san jose con eventos de música en vivo sets de dj de fama mundial y una agradable diversidad de estilos musicales date un respiro en isla tortuga y déjate maravillar con sus aguas cristalinas y la fina arena blanca esta isla te ofrece varias actividades como nadar hacer senderismo jugar voleibol y practicar snorkel o si lo prefieres simplemente relájate y toma el sol en la orilla del mar descubre la fortuna en san carlos y admira las vistas del espectacular volcán arenal o si prefieres ten un momento de relajación en sus famosas aguas termales conéctate con la naturaleza y disfruta de grandes paisajes un viaje corto pero lleno de aventuras es momento de decirle adiós a costa rica la experiencia con mundo joven llega a su fin se hará el traslado hacia el aeropuerto para abordar tu vuelo no olvides compartir tus experiencias